Las cosas en la mente, la deriva, de pensar en todo y nada de una vez Y de estar dormido, y soñar con el frío, de permanecer temido Y de estar dormido, y soñar con el frío, de permanecer temido Para acercarlo, y moverme y hacer mi lugar, mi lugar Y de estar dormido, y soñar con el frío, de permanecer temido Y de estar dormido, y soñar con el frío, de permanecer temido Y de estar dormido, y soñar con el frío, de permanecer temido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!